El barrio Ataque Seco contará a final de año con un nuevo parque. Será en ronda compañía de mar con más de 2.100 metros cuadrados destinados al ocio y el deporte y gracias a una inversión que supera los 576.000 euros. Hoy el presidente de la ciudad autónoma y el consejero de medio ambiente han puesto la primera piedra de un proyecto que responde al compromiso acordado con las 220 familias que viven en la zona y que se adapta al plan general de ordenación urbana y al plan de movilidad urbana sostenible. El diseño proyecta un espacio lúdico y multifuncional. Para ello se levantará una pista multideporte, juegos biosaludables, una novedosa montaña de toboganes, un parque infantil o un arenero. A mí me gusta mucho el proyecto. Se ha aprovechado muy bien los 2.200 metros cuadrados o algo más que tiene esta superficie. En esta zona se han aprovechado con un campo, con un polideportivo para poder practicar fútbol y el baloncesto u otros deportes. Hay zonas con juegos biosaludables, hay fuentes, hay agua, hay inclusive un monte, un tobogán que es el más alto que tenemos aquí, el de más largo recorrido que se va a instalar aquí en Melilla para niños. El parque por sus elementos dará servicio a todas las edades. Contará con pérgolas, dos aseos o zonas ajardinadas. Y también se acondicionará la corona exterior al parque con zonas verdes y se instalará un cerramiento perimetral. Toda la iluminación se ejecutará mediante tecnología LED. Esta zona, que es una zona que se dedica a otra cosa, a juegos, pero de mucho tipo. Aquí van a poder venir personas de todas las edades, las personas mayores al parque saludable, los más jóvenes tienen pistas polideportivas, tienen toboganes, tienen una colina artificial que va a ser muy novedosa en la ciudad, creo que es un diseño muy bonito. Tienen, vamos a tener aseos, vamos a estar todo vallado y también se hace una corona exterior, también de zona verde, por eso hablamos de 2.100 metros, que es el parque en sí, pero la actuación son más de 2.100 metros, la actuación son más de 2.300 metros porque también tiene toda la zona verde exterior al vallado.